Que es la calle mi gente, por acá le habla Renex y quería mostrarles un beat que estaba trabajando ahora mismo Es un beat bastante creativo, tiene sonidos de snaps y todas esas cosas Lo primero que yo hice es esto, para empezar a hacer este tipo de pistas lo primero es que tenemos que grabar sonidos con la boca Por ejemplo este snap Se oyen sonidos de fondo, pero eso se edita Luego lo duplican, lo vuelven a grabar otra vez Luego de eso graban esto Eso, después vuelven a grabar lo mismo otra vez Después de eso graban lo mismo, pero es como en vez de con la nariz Así no, es con la boca Entonces juntando todo esto suena así Ok, entonces estos snaps hay que ponerlos aquí en los canales Y los dos que grabaron los ponen para la izquierda y uno para la derecha Ok, luego de eso toca grabar los hi-hats, que eso se graba con la boca también Graban uno para la izquierda y uno para la derecha Y suenan los dos así Después otro sonido así Ese, y entonces después graban este Este también, pero todos esos sonidos hay que editarlos después que ustedes graban eso Porque suenan un poco fuera de tiempo cuando lo graban porque no somos perfectos, solo tienen que ir editándolo Entonces ya cuando graban todos esos sonidos, le dan play y va a sonar de este modo Va a sonar de este modo, escuchen la batería como suena Ok, entonces luego de eso Yo le hice una melodía Se hace una melodía que le va dando vida a la canción Una melodía que va levantando la pista para empezar Realmente ese sonido venía sin esto Esa es la voz mía Y va subiendo el volumen con el automation Y entonces lo que hice fue ponerle este plugin Effector Y ahí entra Entonces la pista empezaría de este modo Escuchen Y así entonces empezar es como empieza Pero para eso necesitan primero Antes de llegar a todo esto hay que agregarle más sonidos ¿Entiendes? Primero hay que agregarle un sonidito que le dé como esa vida espacial Esos soniditos Este sonido Esos sonidos que son reversa, como que le dan vida El bajo del 808 Con el clap Sería esto primero El kick El clap O sea, ustedes estarían juntando Lo que es la batería De La batería La batería Que ustedes usan del FL Studio O sea, de las librerías que ustedes tienen Y la juntan con las que hicieron con la boca Que sonaría de este modo Vamos a mutear todas las melodías Para no confundir ¿Vieron? Y entonces la melodía Ya la melodía es una cosa ocurrente Que ustedes tienen que ocurrir Si primero Esta fue la primera que se me ocurrió Y después le agregué esta Esa melodía la panean un poquitico Un ting así Como que con esta así La panean un poquito ¿Se entiende? Voy a ponerle un poquitico de esto aquí Para que Ahí Y sonaría de este modo Aquí lo que tienen que hacer es variar un poquito En esta parte Esa es la parte de los versos Ahí tienen que variarlo un poco Variarlo un poquito Que no sea lo mismo con lo mismo ¿Entiendes? Meterle una melodía De acordes Un sonidito de reversa De voz Y a este sonido le voy a meter un poquito de river Porque está muy seco Un poco de river así Y jugar con él Jugar con la ecualización Para que Jugar con la ecualización Para que Sería la misma melodía Por acá abajo Pero con una melodía Le bajamos el pitch completamente La misma melodía Pero para darle como esa diferencia Y aquí lo que hacemos La misma melodía Lo que hicimos fue Ponerle Un auto Me ha dicho Para que le baje Para que Para que no suene Como el mismo del coro Suena igualito Pero con este efecto así Suena igual Pero con Más escondida Entonces Ya no es más No es tan monótono Suena la misma melodía Pero ya no es tan monótono Luego dejamos Un freestyle De De la batería sola Sonando La batería sola Otra vez Para que vuelva a entrar De nuevo A la pista Y vuelva a arrancar Y vuelva a arrancar de nuevo Voy a arrancar otra vez Ok mi gente Pues nada mi gente Les quería dejar saber Que este tutorial Yo tengo este tutorial Yo tengo este tutorial Haciendo la pista Desde cero Con todos los sonidos Todas las melodías Todo de cero Así Lo que hice aquí Desde cero Como empecé Con la motivación Desde cero Activarme Animarme Todo desde cero Lo tengo en el curso Mío Aquí les estoy enseñando Cómo fue Cómo fue que más o menos Trabajé todo Para que escuchen Por encima Más o menos Lo que hice Pero realmente En el curso Tengo el video Completo Dura casi una hora Completa Así que ya saben El video Está en El paquete Del curso Así que todos los que quieran Ver ese video Ya saben Me pueden tirar A mi whatsapp En En la descripción Del video Para Por si quieren entrar Al curso Para que Para que vean Este tutorial Que está muy bueno Aparte de otros tutoriales También tenemos muchos Tutoriales Para aprendizaje Espero que les haya gustado Este videito Y que por lo menos Este videito Que les voy a subir Ahora Les sirva Porque realmente Esto que están viendo Ustedes Es una enseñanza Bastante interesante Pero si quieren Profundizarse más A lo que acabo De enseñar Aquí como yo lo hice Ya saben Que pueden Acceder al curso Para que puedan Profundizarse más Con este tipo De pistas Que son bien diferentes Y son otros estilos Así que bueno Los quiero mi gente Suscríbanse al canal Dejen sus comentarios Que les pareció Esta pista Si les gustó O no les gustó Por qué no les gustó Por qué les gustó Y dicho esto Ya saben mi gente Denle un like Al video Eso me ayudaría mucho A que el canal Siga creciendo Más que así Youtube se encargaría De recomendar mis videos Así que Eso sería una ayuda Para mi Una ayuda para ustedes Así que Así puede crecer el canal Y seguiría Haciendo más tutoriales Para que el canal Siga creciendo Así que gracias mi gente Muchas bendiciones Nos vemos Gracias a todos Por ver este video ¡Gracias por ver este video!